En la institución creen en la urgencia de modernizar las instalaciones del Hospital Manuel Mora Valverde, ya que gran parte de ellas son de madera y se encuentran muy deterioradas. Así lo indicó la presidenta ejecutiva de la institución, Marial Rocío Sáenz. Tanto la presidenta como un equipo gerencial hicieron un recorrido por las instalaciones hospitalarias y corroboraron las malas condiciones en las que se encuentran. Gran parte del edificio es de madera, ya que fue construido por la compañía bananera hace más de 70 años. Incluso una de las láminas del hospital tiene la fecha de fabricación de 1940. En la caja consideran necesaria la construcción de un nuevo hospital, pero fueron claros que aún no tienen el terreno idóneo y por ello se trabaja con instituciones como el Instituto Cosaricense de Electricidad para determinar las condiciones ideales de suelo. Básicamente porque el hospital Manuel Mora Valverde, que es el hospital de Golfito, tiene alrededor de 70 años de haberse construido. Es un hospital que fue construido en madera y producto de todo ese tiempo presenta algunas áreas realmente deterioradas. Eso no quiere decir que la institución no ha estado invirtiendo para mejorar las condiciones por un periodo, pero obviamente se requiere la construcción de un nuevo hospital. En cuanto al área de salud, la jerarca dijo que funcionan unas instalaciones prestadas por la Universidad de Costa Rica y son muy antiguas. En estas instalaciones tampoco se pueden hacer grandes reformas porque son patrimonio histórico. En este caso ya la caja cuenta con el terreno y financiamiento para la nueva construcción. En el caso del área de salud, todavía están en peores condiciones el área de salud, pero en este sentido tenemos una buena noticia para los golfiteños porque ya en ese caso se cuenta con el dinero, se cuenta con el terreno y esperamos pronto empezar esas reparaciones. En cuanto a la sucursal de la institución, también consideran necesario hacer una evaluación del edificio. La sucursal también presenta deterioro. Tenemos que recordar que estas infraestructuras fueron construidas por la compañía habanarera, fueron traspasadas a la caja costarricense de seguro social y al haber sido construidas con otros fines, tampoco se adaptan totalmente a las necesidades actuales de los servicios de la salud y de la atención a los usuarios en caso de las circunstancias. La jerarca destacó la necesidad de que la comunidad participe y se involucre en conjunto con la institución en estos proyectos. La jerarca destacó la necesidad de que la comunidad participe